¡Hola, hola! Mi nombre es Edgardo y yo soy Paola y juntos hacemos videos para que viajes con nosotros. ¡Uepa, qué emoción! Paola, ¿dónde estamos y qué vamos a hacer en este video? Señores, estamos en el Bannister Hotel en Puerto Bahía, Samaná, pero en un lugar preciosísimo. Ok, y vamos a hacer un video de todas las instalaciones del hotel. ¡Empezamos! Esto va a estar bueno. ¡Promete! ¡Suscríbete! 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 Esta es nuestra habitación, la 402. ¡Paola, Paola! ¡Ábreme, ábreme! Señores, esta es nuestra habitación, la Admiral Suite. ¿Cómo? Sí, está chulísima, de verdad. ¡Ay, Dios mío! Un sueño de habitación. Bueno, así nos recibieron con esta carta que dice, señor Escobar, y una bienvenida. Tenemos ahí unos quesitos, frutas, un vinito. Y bueno, Paola, empieza a explicar todas las partes de esta habitación. Bueno, miren, fíjense, el comedor es para seis personas. Hay otra habitación que se comunica. O sea, que si hay un plan familiar, pueden usar las dos habitaciones. De este lado tenemos la cocina. ¡Oh, tiene cocina! ¡Ay, de madre! ¡Ay, de madre! Estufa, microondas, cafetera, hay un plato, taza. O sea, que no hay ni que salir de la habitación. Hay ollitas, miren. Yo lo vi ahorita, sartén, ollitas. O sea, una chulerita. Y una estufa como eléctrica. Mira, extractor. Una chulerita. Y nevera completa, mira. Convierto, sí, excelente. Mira, excelente. Que botellita de agua. O sea que... Bueno, pero por todo lo alto este hospedaje, Dios mío. Nos decimos Richard Feynman. Ok, vamos acá a la sala, Paola. La sala está espectacular. Miren qué belleza de decoración. Una decoración como mediterránea. Y hay un balcón afuera que es inmensa. Sí, ahí vemos el balcón. Con cristal. Pero vamos a la habitación. Sí, porque primero hay que ver la habitación antes de... No, no, pero déjame yo pararme aquí. Para hacerle un paneo a la sala y el comedor. No, no, esto está espectacular. Este hotel... Todos los detalles. Es un hotel boutique chulísimo. Yo digo que es lo más chic que tiene Samaná. Yo creo que sí. Entonces vamos para... Miren, ahora vamos a ir a la habitación. Sí, porque esto es la sala. Ahora vamos a la habitación. Miren qué cama tan... ¡Oh, Dios mío! Miren, una cama tan bella. Decorada con esas estrellas de mar al fondo en el espaldar. Las lámparas rojas. Qué lindo detalle. Y la cama es cómoda. Espérate. Que tú eres la que... No, no. Soy yo que lo voy a hacer. Ven, fílpame a mí. Ah, tú es el que va a hacer ahora la prueba de la cama. Vamos a ver la prueba de la cama. Yo me iba a tirar, pero ahora le toca a él. Ok. Entonces... Entonces... En sus marcas. ¿Listos? ¡Fuera! Tú te tiras de pala, pues yo me voy a tirar de enfrente. ¡Ah! ¡Yu! Bueno, aquí yo creo que no salgo de esta habitación. ¡Qué total! Pero... ¡Mortal! Bueno. Óyeme, óyeme. De verdad que sí. No, no, no. Ay. Y tan bonito. O sea, la decoración. Miren qué linda esa cama. Una belleza. Entonces, ahí tenemos el baño. Vamos a ver qué hay en el baño. Bueno, un baño completo. Con todo. Miren, tiene hasta espejito para uno maquillarse. La que no vemos bien. Tiene que... ¡Ole, da, ya! Será tú, ¿verdad? No, la mía. Hay jaboncito, champú, alfombrita. Mira qué bellas las toallas. Espérate, espérate. Que voy a entrar a mí. Y voy a sacar los champucitos. Esos champucitos están como de súper calidad. Y miren toda la grifería. La ducha. Entonces, yo estaba diciendo que miren. ¡Ay, sí! Qué detalle. Las toallas con su nombre. Con el nombre del hotel. Y aquí miren, miren lo mejor, lo mejor. ¡Ay! Ya no estrenamos ba... Es más, le estrenamos ahorita la batica. No vamos a llenar el jacuzzi. No vamos a meter en el jacuzzi. Que se está llenando. Se está terminando de llenar. Pero mira qué lindo. Muy buena calidad en todo. De verdad. Y aquí vamos a... Espérate, Paola. Espérate, espérate. Vamos a ver. ¿Qué fue lo que tú encontraste en ese closet? ¡Ay, señores! Esto yo no sé si es para mí o no. Pero yo quisiera que fuera... Miren ese closet. Yo creo que Paola se la saca se apropiando. Yo creo que es un regalo cortesía de la... Debería de ser un regalo. Vamos a llamar. Ah, porque tenemos una joven... Una conciente. Que está a la disposición de nosotros en todo lo que nosotros necesitemos. En este viaje, nosotros hicimos las reservaciones a través... ¿De qué página, Paola? ¡Ay, sí! De Home Be Like. Que pertenece a una compañía que se llama Hospitality Management Solutions. Ajá. Y es de República Dominicana. Es una página donde tú puedes alquilar. Porque no solamente este hotel. Hay más hoteles que esa compañía maneja. Y están todos en Home Be Like. Lo pueden buscar en Instagram. Nosotros lo encontramos por ahí. Y de verdad que ha salido súper, súper bien. Entonces, esa página tiene... No, vamos a salir de aquel lado. No, vámonos desde aquí para que vean. Miren desde la mitad. Ok, pero espérate, Paola. Para terminar bien con lo de la página. Entonces, esa página... Tú puedes hacer renta de hotel, de apartamento, de casa y todo eso. Y tiene la particularidad que te dan un servicio personalizado. Ejemplo, nosotros hemos alquilado en otras páginas. Y, obviamente, tú recibes lo que tú alquilaste. Pero tú no tienes contacto con nadie. Aquí no. Aquí una gente te llama. Una persona física. Te está esperando en el hotel. De la instrucción. Sabe tu nombre. Te explica todo. Sí, porque es que a veces esas páginas que uno usa para alquilar. A veces uno se siente como que habré alquilado de verdad. Porque te mandan un mensaje por... Como que hasta que uno llega y empiece el código. Bueno, aquí no hay código. Aquí viene una persona y te abre... Aquí es un ser humano que te trata, te busca la vuelta, te acomoda, cualquier cosa. Y nos dio un tour en el hotel y nos dio un tour en la habitación. Nos explicó todas las cosas. La joven que nos atendió se llama Yelaine. Y, de verdad, que un saludo para ella. Y muchísimas gracias. Una muchacha muy simpática. Y también el gerente general, Víctor, sumamente atento, amable. Nos dio muchas ideas de lo que vamos a hacer mañana. Yo me sentí como VIP al llegar aquí. De verdad que sí. Oigan, Edgardo. Bueno, Paola, vamos a la chulería de esta habitación. De la Admiral Suite. ¡Oh, Dios mío! Miren qué vista tenemos nosotros. ¡A silencio, Eduardo! Para que ellos sintan la paz. Espérate. No, es que yo tengo que decir la vista. Miren eso. No, 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 no. Miren eso. Señora, nosotros fuimos a Los Cayos. A ver, di que los atardeceres más bellos del mundo. Yo creo que los de aquí van a superar. Yo creo que sí. Miren la vista que nosotros... Yo me imagino mañana cuando nos levantemos. El cafecito, Paola, lo que tú siempre dices. No hay que salir de la República Dominicana, señores. Aquí lo tenemos todo. Y una, dos y tres. ¡Tarán! Tenemos ya Gucci también en la habitación. Se está llenando y se está calentando. Es muy importante que no solamente es el hotel. También tienen apartamento y villas en alquiler. Miren, esta que está aquí abajo tiene una piscinita. Mira, tiene su barbecue. Y miren un hombre ahí como con unos cojines. Lleva los cojines. Parece que los dueños llegaron. Miren eso. Esas villas pertenecen al hotel. Eso nos lo dijeron a nosotros. Están muy chulas. Entonces, pero miren, miren, miren todos los botes. El que tiene su lancha viene aquí. La parca. El que quiera rentar una lancha a la renta. Hay muchísimo tour también. Ajá. El domingo vamos a hacer una cosa de catamarán. Cayo Levantado. Los haitices. Los haitices. Ah, mira. Ese es Cayo Levantado. Ah, también al Salto del Limón que está por aquí. Estrenando el Zoom. Pero no llegó. Hay que un sitio de unos monos que no sabemos bien dónde es. Pero vamos a investigar. Mañana vamos a ir al Salto del Limón. Que eso es otro video que no se puede. Ay, pero no faltó decir que tiene un comedor aquí afuera también. Sí. Vamos a desayunar ahí. Sí. Óyeme, pero Dios mío. Bueno, pues nada. Eso es todo. Espero que les haya gustado nuestra habitación. Bueno, yo no sé si a mí sí me gustó. Y no nos vamos de aquí. No quedamos. Ay, Dios mío. No, no. Pero yo voy a poner ese atardecer. Ese atardecer. Eso. Uf, mira ahora el sol cómo está dando. Qué bechista. Mira, 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 mira. Pero yo estoy emocionada. No, 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 no. Qué lindo. Guau. Es que nuestro país es un espectáculo. Y Samaná es uno de los lugares más bellos de la República Dominicana. De verdad, vengan a visitar Samaná. Guau. Mira qué chulo. Y allá hay un restaurante. Es el Mediterráneo. Es el Mediterráneo. Que nos dijeron. Que tiene una piscina infinita. ¿Qué color hay? Ah, yo no sé. Ah, porque tenemos una piscina infinita ahí abajo. Mírenla ahí. Nosotros parece que estamos como acechando algo. Guau. Qué hermoso. La verdad es que acabamos de llegar y nos hemos llevado la mejor de las impresiones. Esperamos. Fabuloso. Que siga así todo y seguir disfrutando. Sigan nuestros videos. Denle a la campanita. Denle like. Esto no se acaba, Paola. Esto no se acaba. No, no, ahora es que empieza. Pero den y suscríbanse. Suscríbanse. Bye. Bueno, Paola. Estamos en el restaurante. ¿De dónde? Del Bannister Hotel Boutique en Puerto Bahía. Ajá. Y nos trajeron como un detallito. Ajá. Nosotros ya ordenamos. Sí. Entonces, nos trajeron cortesía de la casa, me imagino. Una croqueta de queso de cabra. Ajá. Vamos a probarla. Con una salsa. Con una salsa como agridulce. Dijo que. Dijo que. Dijo que. Ajá. Vamos a probarla. Eso se ve bueno. Pero bueno es poco. Mmm. Bueno. Vamos. Está calientica. Es como de yuca. Con queso de cabra. Mmm. Pero señores, esto es el final. Y esto es como de guaya. La mermelada. No. Mmm. El señor dijo que como el queso de cabra era fuerte, la salsa le quitaba los... Es como de guayaba, la salsa. Él habló que era media dulce. Y dijo que era de algo. Era de guayaba. Y dijo que era de algo. Hoy es noche de San Givin. Y entonces estamos celebrando y agradeciendo a Dios por todas las cosas buenas que nos ha dado. Por las familias, por nuestras hijas, nietas, por nuestros amigos. Nuestros padres. Nuestros padres. La familia. Hermanos. La salud. Que es sumamente importante. Y porque podemos hacer muchas cosas que nos gustan hacer y Dios nos da el privilegio de poderlas hacer y compartirla con todos ustedes. Está bueno. Aquí damos una cena de San Givin. En pareja. Muy diferente. Ya anoche tuvimos una cena. Familiar. Pequeñita. Exacto. Con una faldecita. Con mi hija. Entonces. Bueno. Vamos a seguir probando. Pedimos una entrada. Una entrada para los dos. Y pedimos un plato principal para los dos. Para ir compartiendo todo. Vamos. Yo pedí un jugo de chinola frozen. Y yo ano de piña frozen. Mortal. De verdad que es muy buena la comida de aquí. Y nos explicaron que los jugos son recién hechos. Está muy bien el servicio. Y la joven que nos tocó de. Como de asistente de concierge. Como de. Excelente. Y también los mozos. Y la persona de los bares. Todo el mundo es muy amable. De verdad que. Se des. Se des. Viven por atenderlo a uno. Se me quedó. Mira. Mira. Creo que está aquí. Aquí está. Pues yo me voy a croquetar. Bueno. Seguimos. Ahorita le decimos. Lo siguiente que viene por ahí. Bueno Paola. Seguimos en esto. Aquí se está comiendo. En cena de San Givir. Pero una cena de San Givir con un menú que no es de San Givir. El pavo lo tuvimos anoche. Nosotros tuvimos pavo anoche. Él lo repetió mucho. Para que estén claro. No, 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 no. Hubo pavo. Es que me gustó. Y fue rápido que se armó eso. Y compartí con mi hija Gabriela. Ay sí. La pasamos muy bien. Éramos tres nomás. Sí. Gabriel y nosotros dos. Una cena San Givir pequeñita. Mini familiar. Entonces pedimos una entrada. Vamos a ver. Miren qué bonito. ¡Epa! ¡Qué bonito está eso! Ve. Es Paule que oyó la de Crisio. Esa es una berenjena parmesana. Es la berenjena entera. Con salsa pomodoro. Tiene también queso mozzarella. Tiene unos brotes. Una cebollita. Y un pesto por encima. Y la vamos a probar. Aprendió la descripción. Pero la puedo un poco poner. Y también tienen chin de parmesa. Se ve mortal. Entonces vamos a picar cada uno un pedacito. Es que la cámara yo la había echado para adelante. Fue un problema. Vengan a servirte tu primer pedacito. ¿Cómo que primer pedacito? Bueno que hay que dividir varios pedacitos. Y ahora yo cojo mi segundo pedacito. Yo creo que va a ser demasiado cena. Y entonces. Me está pareciendo. La de la vergüenza. El que coma primero se la come. Es tú que come más rápido. Por eso lo dije. Yo como más lento. Pero estoy de fondo. Pero él come más que yo. Exacto. Yo voy lento pero. Vamos a ver. Un point. Me sorprendió. Y está diferente. Ajá. Como que no la berenjena tradicional. Porque yo nunca había comido con pesto. Ajá. Y menos con cebolla. Muy buena. Y de verdad. Mira. Muy buena. Como que se derrita en la boca. Ajá. Le voy a quitar el cuchillo. La salsa. Dulce. Del lado del otro plato. Para que no se me hagan un lío. Para que no se te mezclen los sabores. Pero está buena. Buenísima. Óyeme. Mira que rico comer. Buenísima. Aprobado. De dos bandos. Muy bueno. De dos. Vamos bien. Esperemos no se daña. Bueno. Y yo pongo cara. Cuando no me gusta una cosa. Yo no lo puedo esconder. Bueno. Hicimos un video de un hotel. Que lo deben de ver. El Guadalajá Bávaro. Es un hotel. Lo más económico que hay. Sí. En Punta Cana. Y. En el hotel en general. Más o menos la cosa todo bien. Pero la comida no. Esto está delicioso. Bueno. Seguimos. Bueno señores. Tercer. Roundtree. Roundtree. De sanguívi. Sin pavo. Vamos a tener malo. De sanguívi sin pavo. En sanguívi nosotros pedimos. Una pizza. Una pizza de molde. Que es como la verdadera pizza italiana. Bueno no sabemos. De molde es que es más gordita. Pero se ve buena. Es como un pan pizza. ¿De qué es el sabor de la pizza? Es la pizza tana. Tiene rúcula. Tiene queso parmesano. Tiene queso mozzarella. Tiene un poquito de miel. Que le da un dulcito. Para contrarrestar el agrio. Y prosciutto tiene. Ajá. De la rúcula. Bueno pues vamos a darle a esto. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Se ve bonita. Aclarando. En sanguívi. Esto promete. Pizza giving. Lo importante es que se ha agradecido. Yo no cogí rúcula. Bueno. No sé. Pero no me robé la mía. No, no. Esa no es la tuya. Es la de la otra pizza que cogí. Vamos a ver. Vamos a ver. La pizza se coge con la mano. En sanguívi. Y no, no importa. Ah, pero es gordita la masa. Ajá. Está muy buena. Bueno, yo me insulto. Acertado. Yo no voy a comer con el cubierto. Guau, qué pizza más buena. Está buena. Pero buena es poco. Y la masa no es como la pan pizza de... No, es como... Como melcochosita. Es como diferente. Pero está muy buena. Pizza de molde. Muy buena. Bueno, vamos a ver todo lo que podamos comer porque yo estoy medio lleno ya. Y hay muchos pedazos. Y hay muchos pedazos de pizza. Vamos a seguir. Y entonces dentro de un ratito le enfocamos para que vean cuántas no comimos. Puede ser que encontramos pedazos de pizza para que parezca que no lo comimos, ¿sabes? Bueno. De verdad que... ¿Qué pasó? ¿Qué ahogaste? Bueno. Bueno, Paola. ¿Cuál fue el resultado de la pizza? Que no pudimos con ella. Dejamos más de la mitad y no la vamos a tener que llevar. Bueno, en la habitación... Pero estamos muy agradecidos de la pizza. No, no. Buenísimo. En la habitación tenemos nevera completa. O sea que... Y tenemos estufa y tenemos microondas. O sea que nada, será calentada mañana. No sé cuándo nos la vamos a comer. Tal vez no la llevemos para la capital. Vamos a estar hasta el domingo aquí. O sea que... En algún momento de picadera, de merienda. Pero bueno, la tenemos ahí. O sea, entonces... Bueno, el restaurante muy bueno. La comida muy, muy buena. La música del ambiente muy agradable. ¿Qué más? Los camareros súper atentos y... Demasiado simpáticos. Sí. Y entonces en este hotel, o sea, la tarifa de la habitación incluye el desayuno. O sea, los almuerzos y la cena son aparte. Y entonces la cuenta tuvo bastante bien. Sí. Nosotros pedimos la entrada de la berenjena. Y después una pizza. Ajá. Y entonces... ¿Qué traigo en la cuenta? Y la pizza. Y la cuenta hizo 1926. 1926. Muy bien. Estaba bien. Ah, y los dos jugos. Exacto. Sí, gracias. Un jugo de piña buenísimo. Ajá. Y el de chinola. O sea que... Está muy bien. O sea que... Bueno. Mañana vamos a ver el desayuno. Sí. Como es. Nos dijeron que el desayuno es buenísimo. Ajá. Sí. O sea que estamos muy interesados. Inclusive hubo una persona que nos conoce. Ajá. Una amiga de nosotros, Olivia. Escribió diciendo, los desayunos son mortales. Entonces, nada. Vamos a ver mañana. Mañana vamos a probar. Seguimos. Bye. 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 Muy buenos días. Bueno, aquí estamos en el restaurante del Bannister Hotel, By Mint, y estamos listos para desayunar. Y miren qué chulo lo que nos trajeron. Nos trajeron una prensa francesa y vamos a tomarnos nuestro cafecito dominicano. Así. Miren qué chulo. El desayuno no es buffet, es a la carta. El desayuno está incluido en el precio de la habitación. Y entonces te dan un menú con varias opciones y te traen tu juguito. Yo cogí jugo de chinola y miren qué chulo el café. Nos lo trajeron en una prensa francesa, ¿eh? Ajá. Ajá. Prensa francesa. Entonces, yo quiero azúcar regular. No hay. Aquí no ha llegado. Le van a trajer un trato. Paola pidió azúcar de dieta y trajeron azúcar de dieta. Me anunció para esplena. Entonces, nada, seguimos filmando cuando llegue el desayuno, que pedimos dos desayunos diferentes para probarlos, para ver cómo están. Esto promete, esto promete. Bueno, bueno. Bueno, seguimos. Bueno, bueno. Aquí estamos. Llegó el desayuno. Miren qué rico. Ok. Yo pedí el desayuno dominicano. Señores, este se va a dar. Este hombre se va a dar en las alturas, que se va a poner mal. Mangú, salami, queso y bonito que está. Mira los salamitos. Un poquito frito así, miren, pero perfecto. Un point. ¿Y tú qué pediste? Yo pedí un omelette con todo y tiene un waffle de plátano maduro, que estoy lista para probarlo. Vamos a ver qué sabe. Bueno, me trajeron la azúquita, la azúcar, que es la azúquita. Y tengo mi cafecito. Está buenísimo el café. Y los jugos mortales. El jugo de piña de aquí, el final. Y me gustó esto. Lo de la prensa francesa. Sí. Nosotros tenemos una en la casa que nos regalaron unos amigos. Y es verdad que el café queda buenísimo con la prensa francesa. Sabe, sabe como diferente. Sí, porque como que queda como un sabor más madera, como que a café, no sé, es raro. Y me gusta cuando se le, como que se le pasa la boronita y queda como así, como con un chin de textura. Ajá. Bueno, vamos a empezar. Queda bueno. Vamos, vamos a ver esto. Voy a empezar con el omelette. Ajá. Y la sal. Bueno, no está por aquí, pero no importa. Sí, sí importa. Para Edgardo sí, para mí no. Yo no como con sal. Bueno. Vamos a ir. Probando. Vamos a ver si me traen ahí. Vamos a probar el waffle de plátano. Está bueno. El plátano maduro, o sea, que es dulce. Es como un mangusto son de plátano maduro. Ah, mira, el mango está bueno. Todo está muy bueno. Entonces. Dame a probar tu mango. Hoy tenemos un recorrido que va a salir en otro video, que vamos a visitar el salto del limón. Tenemos un guía y eso. Vamos a hacer un video de eso. Entonces, no se lo busquen o no se lo pierdan. Cuando salgan. Y nada, seguir. El desayuno está excelente. El servicio, insuperable. De verdad que el Bannister Hotel está espectacular. Tienen que venir a visitar. Es un hotel boutique. Y si alguna gente se van a casar y no han dejado ningún. Esa habitación, la Admiral Suite, es un éxito. Está bellísima. Bellísima, bellísima. Y vi que tenía un salón de 20 y eso. Vamos a hacer un recorrido del hotel. Yo no sé si lo voy a poner antes o después. Pero ahora, cuando terminemos esto, vamos a hacer un recorrido del hotel. Nos solicitamos del hotel y dieron que sí. Nos van a mostrar otras habitaciones y eso. Bueno, pero ahora nos vamos a dejar porque vamos a terminar con esto. Bueno, empezamos el recorrido aquí en el hotel, el Bannister. Consta de muchísimos parqueos. Muchos, muchos, muchos parqueos. Estamos en una montaña. Y esa montaña está pegada al mar. Entonces, tiene su entrada. Un lobby muy bonito. Y ahí vemos a Paola. Entonces, vamos a hacer en el recorrido del hotel. De todo el hotel. Vamos, Paola, para ir explicando. Señorita, está lindísimo, lindísimo. Miren qué lobby tan elegante. Me encantan los espejos. Hay dos espejos en diferentes áreas. Pero el espejo también es donde todos los van a mirar. El lobby es bastante amplio. Es la parte como central del hotel. Tiene escalera, dos ascensores. Y al fondo del lobby está la mar. Y al fondo del lobby está la mar. Esto, bueno, de verdad que es impresionante. Uno llega y dice como, wow. La decoración me encanta. Es minimalista. Aquí tenemos un bar. Y aquí algunos adornos referentes al océano. Mira qué bellos los cálculos que están en el bar. Qué pales. Y en esta área de noche tienen visitas donde la gente se puede sentar a beberse un vinito. De verdad que está espectacular. Ah, bueno, vamos a bajar un chín para enseñar la estructura del hotel. El hotel consta con villas que se ven allá, como a los lados del hotel. Y vemos acá el edificio de todas las habitaciones. El hotel está administrado by Mint. Que es una compañía de servicios de hoteles de verdad VIP. Ya, entonces la reservación uno la hace en la página de Mint. O la hace directamente en la página del hotel Bannister. Si es para una habitación. Porque si usted quiere alquilar una villa o alquilar un apartamento. Entonces ahí lo hace a través de Home Villar. Exacto. En este caso nosotros lo hicimos a través del hotel. La reservación. Aquí vemos la marina. Entonces vamos a entrar. Y yo vi un joven del hotel que le dije para ver si nos enseñaba. Unas habitaciones de las regulares. Que son diferentes a las que tenemos nosotros en esta ocasión. Y entonces. Wow, que mesa más grande y bonita. Sí. Toda la decoración está muy bonita. Y acá me la abro con troncos. Ajá. Y hermosa la decoración. Aquí vamos. Aquí vemos el señor. Buenos días. Usted se llama David. Mi nombre es José David. Sí. Ok. Bienvenidos. Ahora voy a proceder con ustedes a mostrarles nuestras habitaciones. Sí. Que son el paraíso. Sí. En la que estamos está fenomenal. Estamos en la 402. Bien. Ok. David, yo le dije para que nos va muy amablemente a mostrar. A través de todos los servicios que han recibido el Hotel Bannister a través de los años. Vean ustedes, esto es de cristal. O sea, nosotros siempre tomamos en cuenta la calidad de la higienización dentro de nuestro proyecto. Para así garantizar lo que es la integridad física de todos nuestros clientes. Magnífico. Y miren aquí, en una revista. Aquí están. Estas son las personas que administran el hotel. Positivo. El CEO. Sí. Aquí tenemos a Abelardo Melgen. Y tenemos aquí a Santi y Capeans. Que son amigos nuestros. Los conocemos. Ya lo conocemos. Y de verdad que excelente. Todo el servicio. Bueno, vamos entonces a las habitaciones. Continuamos en el video. Se está completando el objetivo. Bueno, Paola, ahora David nos abrió esta habitación. ¿Y qué habitación fue que nos abrió? Bueno, estamos en una two-bedroom suite deluxe con vista al mar. Está de verdad lindísima, lindísima. Esto es para una familia. Sí, es similar a la nuestra, que es una suite también. Esta es un poco más grande para que pueda albergar más personas. Entonces, tiene dos dormitorios, uno frente al otro. Ajá. Podemos empezar por acá. Este vendría siendo el principal porque veo que la cama es más grande. Tiene televisión. Tiene vista al mar. Sí, tiene un balcón. Salimos ahorita. Y tiene un baño con un closet grandísimo, señores. Tiene su baño. Completo. Y miren el tamaño del closet. O sea, tiene muchísimo closet. Que eso no es usual en las habitaciones. Y tiene una salida independiente. O sea, que esta habitación se puede aislar. Exacto. Exacto. Si una persona solamente quiere alquilar la suite, solamente alquila la suite y la habitación extra no la incluye. Entonces, miren la cocina que es espaciosa. Grandísima. Bastante grande. Tiene un desayunador. Y aquí está la habitación que ya sí es parte de la suite, que también es grande y tiene su baño. Ok. Bueno, yo creo que esta es la principal. Sí. Yo no sé. Esta es la que pertenece a la habitación. Pero la otra yo creo que es más grande que los. Excelente. Vamos a salir al balcón. Vamos a ver. Y la vista. Tienen el balcón, las dos habitaciones. Quedan al balcón principal. Miren qué linda la decoración de la sala. Y vamos a abrir aquí. Exacto. Ok. Este tiene un balcón largo con una mesita. La de nosotros tiene yacos. Y tiene una vista también espectacular. Ok. Sigamos. Bueno, aquí estamos en la habitación estándar. Esta es la habitación regular que tiene el hotel. Y tiene un costo ahora por temporada, por esta temporada, de 150 dólares por noche. Está bastante bien para la calidad de este hotel. Y es para dos personas. Tiene el desayuno incluido. Eso se me estaba olvidando decirlo. Y el masaje. Dilo tú. Sí. Y el masaje. Yo aquí atrás de cámara haciéndole señas. Porque David nos dio la información. 150 dólares con desayuno incluido. Dos personas. Y masaje. Exactamente. Entonces, todas tienen cocina y todas tienen comedor. Señores, una cocina con cuatro hornillas, un microondas, su cafetera, su fregadero. Que el que quiera traer su comidita para el mediodía o para la cena, se la prepara aquí. Entonces, vamos, vamos, vamos caminando. Sí, dale, 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 sigue, la sala, miren que linda, también tiene su balcón, todas tienen vista, la habitación, que también miren el tamaño, muy buen tamaño con su televisor, míralo ahí, vista al mar, tiene closet de este lado y closet de este lado. Con zapatera. Y el baño, un muy buen tamaño, con su ducha. Y también tiene patitas, míralas aquí. Sí. Ah, pero todas las habitaciones tienen bata. Oigan, esto es una suite. Sí, las habitaciones regulares son como tipo suite, o sea que todas tienen comedor, tienen sala. Y el balcón, qué lindo. Aquí también se toman su cafecito por la mañana. Cualquiera de estas habitaciones, de verdad, está excelente para pasar un fin de semana tranquilo, relajado. Y lo más chulo que tiene, para los que les gustan los animales, que es pet friendly. Es un hotel pet friendly. Ah, sí, no lo habíamos dicho. Pueden traer su perrito, hemos visto muchos perritos. Sí, sí. Para el que quiera andar con sus animales. Bueno, seguimos caminando el hotel. Bueno, arrancamos ahora, vamos al área de la marina, como una piscina, una cazaclub, una... Ah, y tú sabes que no filmamos la piscina de allá arriba. Bueno, en un rato y todo. Ajá, cuando regresemos. En la de B. Exacto. Esto, vamos bordeando la marina. Y entonces, hay otro restaurante en el área del mar. ¿Cómo se llama eso? Como casa-club. Casa-yaclub. Yaclub. Ajá. El club de los yates. Y entonces, ahí vemos un catamarán. Lo que más me gusta de aquí es La Paz, que se respira. O sea, al que le gusta como yo, ir a un sitio donde sienta la tranquilidad, pueda disfrutar la naturaleza, sin ese escándalo de música alborotada. De verdad, se lo recomendamos 100%. Porque hay diferentes públicos. Hay el público que le gusta ir a fietar, a los resort. Y hay el público que le gusta ir a descansar. Y a pasar las relax. A hacer actividades, ya sea deportivas, acuáticas. Aquí lo puede hacer todo. Ese tipo de actividad. Entonces. Yo creo que tienen como una jaulita ahí para soltar como los perritos. O algo así. Sí, ese es para los perros. También hay cancha de bolivol. Ah, sí, mira. De bolivol de arena. Muy chulo. Y esos son los apartamentos. Esos son los apartamentos que se rentan también. Que eso lo pueden hacer a través de Home V-Lite. El hotel a través de Mean Hotels. Y a través de la página del Hotel Bannister. Ok. Bueno, y quien quiera venir con su yate. También yo veo que hay como mucho parqueo de yate. ¿Cómo que se dirá? Bueno, muelle. Atracadero, no sé, muelle. Algo así. Mira los parqueos. Aquí hay más. ¿Estos son casas o apartamentos? Son como casas duples, apartamentos. Wow. Yo esta mañana volé el dron. Y eso se ve espectacular. Espectacular. Ah, mira aquí. Dice water taxi. No sabemos. Bueno. Creo que hay un señor que se va a montar ahí. Aquí está prendido. Bueno, tiene unos tanques grandes de agua ahí. O de gasolina o de algo. No sé. Y mira, tiene aire acondicionado y todo adentro. Bueno. Este hotel no tiene playa, pero tiene acceso al mar. Vamos a ver. Tiene una escalerita. Nosotros vinimos anoche por aquí. Pero como estaba oscuro, no filmamos. Entonces. Vamos a ver. Mira, ahí tenemos deportes acuáticos. Y entonces. El que quiera darse un bañito de mar. Y dice no tocar estrella de mar. Baja por esa escalera. Y se puede bañar. En esa área. Y ahí tiene como un flotador. Y varias cosas. Tiene cheilones. Y entonces. Paola va haciendo su video y yo el mío. Ah, mira qué bonita. Esas villas, casas, apartamentos. Con vista al mar. Con vista al mar. Y entonces. Aquí tenemos un restaurante. Y aquí tenemos una piscina. Infinity. Que. Después de la excursión que vamos a ir. Vamos a venir para acá. Guau, qué bonito. Qué bonito. Y aquí tiene servicio de restaurante. Y. Buenas. Buenas. Buenas de nuevo. No hay de dieta. Me he pedido. Oh. Este es el restaurante aquí. Que tiene servicio. para las personas también que están hospedadas estos restaurantes no están incluidos en la tarifa pero el precio es bueno estoy viendo un crucero miren que chulo aquí hay un área muy bonita y estoy viendo un crucero allá no sé de qué compañía será no sabía que venían cruceros a Samaná pero qué bueno ahí se ve el crucero bueno, esto lo puedo hacer porque el lente ahora tiene zoom el de antes no tenía y ahí podemos ver una vista del hotel entonces seguimos falta la piscina del segundo piso ahora llegamos al segundo piso en donde tenemos una piscina Infinity aquí hay dos piscinas para el uso de las personas que están en el hotel una en el área del lobby o sea, arriba en el segundo piso que tiene vista al mar y hay otra que está hermosa también que está en el Jack Club el área donde estábamos se llama así como dice Paola Jack Club Jack Club Jack Club aquí todos los días perfeccionando mi inglés Jack Club exacto el club de los yates más fácil y de nuevo la gran vista de la marina esto vale todo el dinero que uno paga en el hotel wow y el mantenimiento miren como están ahí limpiando organizando las jardinerías las jardinerías están muy muy bonitas de verdad que se cuidan todos los detalles si ahora estoy enfocando la isla que tiene al frente Cayo Levantado y ahí vemos el domingo ese video no se lo pierdo de Cayo Levantado y los yates tenemos muchas cosas por hacer muchas sorpresitas bueno sigamos espectacular bye ok debe ser el desayuno que yo pedí vamos a ver ¿quién es? Rusev buenos días Rusev buenos días buenos días señor oh muy buenos días aquí traemos su desayuno que pidieron a la habitación ay gracias gracias si puede ponerlo por ahí huepale y que tenemos que que es por lo que pedimos que yo no me recuerdo aquí tenemos señor unos lobos rancheros oh y aquí le tenemos un obel de destino jugo de piña y pape con leche magnífico que bonito buen provecho señor muchísimas gracias con mucho gusto si 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 gracias gracias esto está muy bien muy bueno paola pensad que el desayuno está paola paola no está linda paola ya voy ya voy llegó el desayuno si vamos deja a ver deja a ver ya busca los cubientos oh wow pero pero grande grande está lindo oh esto es matala ya ah que bien eso estuvo muy bien bueno vamos a dejar de hacer video y vamos a empezar a desayunar desayunar el desayuno vamos a desayunar de afuera no vamos a desayunar aquí mira tiene empresa francesa vamos a desayunar aquí ah bueno si si aquí aquí vamos mira que linda la vista ahorita sale si ahorita ahorita esa entonces entonces hay un disturbio este es mío no importa y este yo yo pedí unos rancheros ay pero que lindo esta vino con eso ajá que lindo yo pedí unos huevos rancheros y yo unos huevos ay benedicto ok entonces a probarlos y a ver como está ajá aquí está la bandeja como en los habitaciones tenemos todo eso mantelito cubierto y todo eso ellos no lo traen claro pero nosotros tenemos de todo aquí recuerda bueno ya preparé la cámara pin 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 y bien así Nosotros hicimos la hora en el desayuno y la pusimos para las 8. Yo a las 8 estaba preparado, Paula no, pero llegó a las 8. Es punto, es punto. Exactamente. Esa bandeja es muy bonita, casi todas las bandejas del hotel son como de madera. Exacto. Ahí tenemos los objetos. Ah, tenemos tazas aquí, Paula. Y miren qué lindos sus coasters con el logo del hotel y que son hoteles by Mint, que es una compañía que administra hoteles y residencias, Mint Hotels and Residence. Está súper lindo eso. Sí. Busca las tazas para servirnos el café. Que aquí tenemos de todo. Yo digo que es un apartamento. Esto es como quien dice un apartamento. Bueno, como quien dice no. Es un apartamento. Sí, o en una habitación. No. Mira aquí. Vaya. Estás sirviendo tú los cafés. Sí, aquí tenemos azúcar y de todo aquí. ¿Y por qué yo hablo así? Porque yo no sé. Bueno. Esta preparación está. Ya. Me ha gustado esto con prensa francesa. Mira. Epa. Mira como yo sigo. Uuuu. Jeje. Déjame. Yo no asustó yo. Bájenme todas las patas. Sí, ahorita haces un disturio. Es de las palabras nuevas de nosotros, disturio. Todo es un disturio. Pero mira. Guau. Es gato. Pero tú eres un pro. Yo he visto los turcos que sirven así. Los cafés turcos. Sí. No hemos ido a Turquía. Estaba en planes ir. Pero yo he visto en las series novelas. ¿Por qué? Turca. Sí. Porque la serie ellos la hacen como de 105 capítulos. Vimos una de que dinero sucio y amor. La soltamos a la mitad como en el capítulo. Estaba buena. Estaba buena. Es que eran como 180 capítulos. Al 50 los soltamos. Era interminable. Y a mí me gusta mucho la serie Turca. Pero me gusta la miniserie Turca. Las que son más corticas. Sí. Porque es que aburra. La cuchara. Viene a ver. En una que vimos. ¿Cuál era la de Alineja? Esto... No, Paola. Ya no hables de eso. Sí, pero en la de Alineja. No debíamos del tema. Se murió la protagonista. Y después de ahí me dio pique. Pómenos un poquito de leche. Por favor. Un poquito. La leche no se tira así. Y la leche no es como el cambio. Bueno. Yo pedí unos huevos rancheros. Son huevos con tortilla, con guacamole. Guacamole está ahora, señores. Este día va a ser explosivo. Bueno, yo voy a probar la tuya y tú vas a probar la tuya. Lo mío lo... Claro. Hay que compartirlo. Yo lo que quería era los Benedictos. Bueno, pero yo me lo cogí los Benedictos porque... Y Paola... ¡Nah! Tú tienes que coger los rancheros. Y yo... Bueno. Un huevo de animal alemanito. Prueba tu ranchero. Total. Ya no voy a comer todo eso. Me lo termino comiendo yo. Mmm. Yo te doy un... Mmm. Un huevo Benedicto y tú me da un chis de ranchero. Me siento en México que ya está picante, coño. Ah, bueno. Está picante, carajo. Mmm. Tú me vas un pedacito de cela. Pero es puro México. Mmm. Mmm. ¡Ah! Paola, están picando. No me lo des con mucho picante. O sea... Y como yo sé... Lo rojo es el picante, la salida. ¿Quién dijo? Claro que sí. Y dame un poquito de guacamole. No me lo me quedo. Ah, bueno. Qué bonito. Un chis de tortillita. Tienes tortillas ahí. Tienes tortillas ahí. En la calle. Tan, tan, tan benedicto. De qué diga. Tan ranchero, de verdad. Uff. Lo piensan que la salsa roja fina. No. Ay, jugo bueno. Bueno, señoras. Ya después de esta... Eh... El servicio de Brown Service. Excelente. Vamos nosotros a comer ahora. Yo voy a coger eso. Entonces... Nah. Nos vamos dividiendo. Ya me voy a parar de filmar. Y entonces... Ahí. Continuamos. Bye. Continuamos el día hoy. Bueno, señores. Ahora, Paola, viene tiempo de qué? Viene tiempo de review, que es tiempo de reseña. Exactamente. ¿De dónde? Del Bannister Hotel, que también tiene un Yacht Club y está chulísimo. Exacto. Entonces, vamos a ponernos en contexto. ¿Dónde está ubicado el hotel? Está ubicado en Samaná, en la provincia de Samaná, y está cerca, cerca de Cayo Levantado, que es un lugar icónico de la República Dominicana. Exacto. La isla de Cayo Levantado nos queda prácticamente... Enfrente. Enfrente. Entonces, Santa Bárbara de Samaná se llama en la península de Samaná. Santa Bárbara de Samaná es un pueblito que surgió en el año 1800 con una población de españoles, como de 176 españoles. Y de ahí, a partir de ahí, sí, vinieron también ingleses, europeos, de otras partes del mundo, y fundaron iglesias bautistas, cristianas, católicas, y nada, se fundó este pueblito aquí. Ok. Entonces, vamos a ver. ¿Qué te pareció las... Bueno, cuando llegamos, una cosa muy importante. El hotel tiene parqueo suficiente para todos los carros. Ahí sí. Y tiene su entrada privada. Ajá. Sea usted local o extranjero, puede adentrar su carro y puede venir. Ok. Un plus número uno, porque hay muchos resorts o hoteles que no cuentan con mucho parqueo, y es un inconveniente, principalmente cuando uno es local y viene en fin de semana largo y eso. Exactamente. Ok. Entonces... Lo que yo estaba diciendo también de la entrada, que tiene un seguridad en la entrada, que no puede tener acceso todo el mundo aquí. Ajá. Es un complejo cerrado, que tiene casas, tiene apartamentos y tiene el hotel también. Exactamente. Entonces, en la recepción, ¿cómo nos fue? ¿Cómo nos recibieron? Excelente. Excelente. De verdad, que no nos podemos quejar, te dan un traguito de bienvenida. Ah, buenísimo. En este caso, era una limonada con pepino y... Y menta. Y menta. Señores, pero de muerte lenta, o sea, una cosa rica de verdad. Sí, entonces con el calor que uno llega, guapiti. Sí. Guapiti. Buenísimo. Entonces, la recepción, súper bien, muy amable. La persona que está atendiendo es una persona que tiene conocimiento del hotel, sabe el nombre de uno y todo ese tipo de cosas. Ella se llama, la que nos atendió, se llama Yelaine, le mandamos muchos saludos. Ajá. Y de verdad que súper, súper bien. Ok. Entonces, la habitación que reservamos fue la que nos entregaron. Sí. Estas... Nosotros tenemos la Admiral Suite Deluxe, que está en el cuarto piso del hotel. El hotel es la única, creo que cuenta con un jacuzzi, y también tiene vista a toda la marina, porque está en la parte más alta del hotel. Todas las habitaciones dan vista a la marina. Es un hotel que tiene todas sus habitaciones con vista. Sí, fuimos, entramos a varias habitaciones. Así. Muy amablemente, un señor del hotel, David, me parece que se llama. Nos permitió. Ajá. Nos dio un tour para enseñarnos. Como vio que hacíamos videos y todo eso, entonces cogió y nos dio un tour. Entonces, la habitación regular cuenta con una sala, un comedor y, aparte, la habitación en sí. O sea, que vienen siendo prácticamente todas suite. Sí, casi todas, o sea, todas son suite. Todas son suite. Sí. Hay unas que son más grandes, otras que son más pequeñas y hay unas que tienen la sala en el medio y tienen dos habitaciones que se pueden separar. O sea, se puede poner o una habitación o dos. Exacto. Entonces... El que viene con una familia puede tener esta área más la habitación y de este lado hay otra habitación que también la puede pedir y la familia entera comparte aquí. Sí. Dentro de esta área, de la sala, comedor, cocina, tiene todos los utensilios necesarios. Hay cubierto, cuchillo, cuchara, espátulas, ollas. Nevera completa, estufa. Hay un escurridor para fregar los platos. Microondas. Sí, exactamente. O sea, tiene todas las cosas necesarias para uno poder estar aquí como que fuera un apartamento, más que una habitación. Bueno, a mí me parece que son apartamentos, de verdad que sí. O sea, es un hotel de muchos apartamentos porque estos están y todas, o sea, ahí vimos la más básica. Entonces, la tarifa de la habitación regular está dependiendo la temporada, pero para decir, digamos, un promedio alrededor de unos 200 dólares por pareja con el desayuno incluido. Sí, había una habitación más pequeña, de la que nos llevó David, la van a ver en el video, que era 150 dólares en esta temporada, porque depende de la temporada. Ajá. Incluía también masaje para dos personas. Eso nos dijo él en ese momento. Exacto. Pero, no sé si dependiendo de la temporada, las ofertas varíen. Ok. Entonces, lo mejor para reservar es entrar. Ah, y desayuno tan incluido. Sí, desayuno incluido. Sí. Y desayuno riquísimo. Ah, desayuno a la carta. Ahí sí. Muy bueno. Bueno, pero vamos a llegar a la comida ahorita. Ok, después. Entonces, el lobby del hotel, la recepción, ¿qué te pareció? Me encantó. Es amplio, grandísimo y tiene el techo muy alto porque es como redondo, como cilíndrico. Sí. La decoración exquisita, de verdad, súper bonita. Todo con alusión al mar, obviamente, porque es en una marina. Y al fondo, lo mejor de todo, después que uno entra al lobby, es encontrarse con esa marina, con ese mar tan lindo que tiene Samaná y las montañas que se ven atrás. O sea, ¿qué más se puede uno, qué más puede uno pedir? Es muy lindo. El hotel está ubicado en la bahía de Samaná. Sí. Entonces, el agua en el mar, en esta época que vinimos, está bien calma. Y nos han dicho que normalmente el mar está bien calmado en esa área. Y un azul profundo. La vista preciosa. La vista preciosa. Ustedes pudieron ver en el drone, de verdad. O sea, uno se impresiona cuando uno llega al... Porque entonces uno llega por la montaña. Es en una montaña verde, llena de árboles increíbles. Pasa la garita del guardián. Y uno empieza como que, wow, llegó realmente al paraíso. Sí. Uno cuando llega al hotel. Parece como una selva tropical. Y lo que Paola dice, que uno pasa el lobby, hay varias salas. Pan. Viene esa marina. Y bueno, hoy vimos entrando un yate hermosísimo, pero precioso, precioso, precioso. Que le hace complemento a la marina. Como con madera, como con detalle de madera. O sea, un espectáculo. Bueno, entonces una cosa... Ah, otra cosa. ¿El qué? El que quiera venir en su lancha, quiera venir en su bote, parece que tiene como un fi y la persona puede dormir ahí. Ah. Eso lo escuché, no estoy segura. Sí. Y puede consumir en la marina. Sí, porque es un club de yate. Ajá. Entonces, el personal, Paola, ¿qué te pareció? Uno A. O sea, de verdad, todos contentos, te atienden con alegría, con ánimo. Qué chulo es que el turismo de la República Dominicana sea atendido por tantas personas amables, con una sonrisa. O sea, de verdad que no es porque nosotros seamos dominicanos, es que el dominicano es simpático. Es agradable, es servicial, le gusta que tú estés cómodo. O sea, se pasan, hay veces que es demasiado. Y es bueno, pero es demasiado, demasiado. Yo le decía a Paola que está pasando algo porque... Sí, yo estaba muy preocupada. Bueno, la señora que nos asignaron, que se llama... Yelani. Exacto. Ella nos dio su WhatsApp. Estaba en comunicación por WhatsApp. Es una concierta. Ajá. Y estaba pendiente de todo lo que nosotros queríamos. Y por lo menos una vez al día, se comunicaba con nosotros. Si teníamos requerimientos, la podíamos escribir a cualquier hora. Pero ella se comunicaba con nosotros para ver, ejemplo, las actividades que teníamos programadas. Cómo estaba, si estaba todo bien. Si... Con ella coordinamos el desayuno a la habitación. Y yo le dije que a las 8. En punto. Pero a las 8 en punto estaba Paquiti. El desayuno. Que estaba yo con batica y todo. Esperando. Entonces... Es que teníamos que usar la batica. Ah, sí, la batica de páscara. O sea, que eso había que usar. Ah, y el bolso. El bolsito no es para llevar, sino para utilizar aquí. Pero en un bolso limpio. Pero entonces tú sales y te vas a la piscina con tu bolsito. El bolso es una cortesía de Mint Hotel & Resource. Porque tiene como la etiqueta que dice Mint. Ajá, exacto. La reservación se hace a través de la página de Mint. Y de la misma página del hotel de Bannister. También está en otras páginas como Booking, Hotel.com y todo eso. O sea que por cualquier lado, si ustedes quieren venir, lo pueden encontrar. Entonces, bueno, vamos a hablar de una cosa, un plato fuerte. La comida. Eso te iba yo a decir que falta la comida. Claro. Señores, yo siempre tengo hambre. Siempre. Y yo he comido muchísimo. La comida buenísima. Lo que más me gustó era la pizza esa que nos comimos hoy. De molde. De molde. Señores, qué pizza más buena hacen aquí. Y también una croqueta de queso. De cabra. De cabra. Mortal. Como con una salsita dulce. Tú pícate algo en la... Ah, sí. Nos pedimos hoy al mediodía unas frituras del mar. Algo así se llama. Uf. Buenísimo. Ah, y una croqueta de jamón ibérico. Ibérico. Uy. Yo me comí un taco de pollo muy bueno, de verdad. Y una cantidad que no me... Sí. Eran dos tacos y yo nada más me comí. Lo primero fue de entrada y de plato fuerte. Yo pedí un lomo de dorado. Uf. Espectacular. Espectacular. Mi taco. Era como de este tamaño. Yo no estoy diciendo mentira. Y eran dos. O sea, me tuvieron que ayudar. Exacto. Entonces, el hotel incluye el desayuno y la comida, el almuerzo o la cena. Si uno quiere hacerla aquí, la hace y los precios son bastante razonables. O sea, un plato de un pescado o cuesta 800, más o menos 800 pesos. Los platos rondan porque si no es un pescado o un marisco, es más económico. Entre 600, 600. No, 600 y pico a 800 y pico. A 800 y pico. A 800 y hay de mil. Exacto. Pero... O sea, para que tengan más ojita idea. Oye. Yo vi que había camarones de Sánchez. La entrada entre 300 y 400 pesos. Importante. Camarones de Sánchez. Decía 850. Voy a ver si lo pruebo antes de irme. Porque... Él es el lomo con un camarón. No, no, no. Yo... Yo creo que voy a... Aunque me intoxique algún día, que nunca me ha pasado. Si me intoxico, voy a ser contento. Porque mira... Esperemos que no. Porque somos la que va a cargar con el problema. No, claro. Bueno, pero entonces... Comida. El servicio personal. La vista. La limpieza. Ah. Señores, aquí limpian. Que eso es increíble. Tú sales de la habitación, la encuentras limpia. Y tú vuelves y sales, la encuentras limpia. Tú vuelves y sales... O sea, es increíble. Entonces, el servicio de limpieza no es solamente así de que una vez al día. Si no, que ejemplo, lo limpian en la mañana, pero en la noche, cuando uno llega a la habitación, tiene alfombrita dobladita, las toallas bien puestas y todo eso. Cosa de que el servicio de limpieza y revisión de la habitación la hacen por lo menos, lo que me di cuenta, dos veces por día. Excelente. Otra cosa que se me olvidó, cuando llegamos, había una tabla con queso, frutas, o sea, buenísimo. Una botella de vino de cortesía, nos pusieron todo eso. Sí. Ah, y una carta. Sí. Del gerente del hotel. Que voy a ver si lo capturo mañana. Sí. Para hacerle una cuanta pregunta. Estuvimos conversando con él en un momento. Sí, sí. Pero no andaba con la cámara. Una persona sumamente amable, bastante pendiente de cada una de las personas, que eso no es común. Y de verdad, o sea, lo felicitamos, creo que se llama Víctor. Ajá. Me parece. Y una cosa, se sabía el apellido mío de Cobar, me dijo, y yo, oh, oh. Ajá, que eso de verdad es muy bueno. Claro. Porque uno se siente que le están dando un trato personalizado. Ah, una cosa importante. Esto es un hotel boutique. Sí. Por eso es que yo he visto la diferencia en el trato, en todo. Realmente la diferencia en todo. Pero diferencia positiva a un resort de eso todo incluido grandote. Nadie sabe quién tú eres. Que es muy impersonal. Un turista más. Sí. Aquí de verdad me sentí 100% VIP. Aunque hay muchas habitaciones. O sea. Sí, sí, sí. No sé cuántas hay exactamente. Como creo que son 150 habitaciones o algo así. Ah, o sea, hay muchas habitaciones. No es que sea pequeño. No. Hay habitaciones. Sí. Y lo chulo que tiene es que tú tienes las dos opciones. O sea, tú puedes comer en el restaurante. Si no quieres cocinar, tienes dos restaurantes. O, si tú quieres, tú en tu apartamento, tú puedes cocinar lo que tú quieras. Ah, sí. Porque tienes cocina completa. Y tú lo puedes hacer. Tú puedes traer una compra y la pones en tu nevera. Y también como hay tantas actividades aquí en semana. Normalmente uno sale desayunado. Se va a hacer las diferentes actividades. Ya regresé la noche. Y vuelve a ser aquí. Y vuelve a ser aquí. Un próximo. O sea, que de verdad que no hay ni que salir. Nosotros salimos porque nos gusta hacer videos de actividades. Ah, sí. Ay, no se pierdan ese video. Pero de aquí no hay que salir. Sí. De las actividades. Bueno, pues yo creo que ya terminamos. Yo creo que... ¿Cuánto tú le das al hotel? 10 de día. Y si le pudiera dar 20 de día, se lo doy. Bueno, yo le doy más de 10. Porque de verdad... Que lindo está. Recomendado 100%. Y de verdad que visite en Samaná. Porque... Ah, sí. Samaná es un sueño. Es uno de los lugares más lindos de República Dominicana. La playa, hermosa. O sea, la montaña. Porque hay montaña. Hay todo aquí. Eso es... O sea, esa montaña tan verde. Y entonces... Bueno, aquí dije que hay hasta un sitio de monos, de animales, de ecológicos. O sea, es de todo. Que hay un sign line que tenemos que devolver y hacer. Sí. No nos dio tiempo. Duramos 4 días. No se pierdan el video del salto del limón. Bueno, pues bye bye. Bye bye. Subscribe, denle like, denle a la campanita, denle a todo eso. Que eso nos encanta a nosotros. Bueno, y nada. Seguimos viajando. Síganos en el canal. Bye. 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!